Totalmente Jairo, yo creo que has dado en el punto clave de todo esto, realmente todo esto conlleva a reconocer que la solución de nuestros problemas siempre están en uno mismo, ¿listo? Estamos acostumbrados en nuestro drama humano a culpabilizar todo aquello que es externo a nosotros ¿Por qué me pasa esto? Porque fulanito hizo, porque fulanito me dijo, porque es que esto se cayó, porque es que esto subió porque todo lo que estamos acostumbrados a culpar, a responsabilizar de todo lo que nos sucede a todo lo que está en torno nuestro, a externalizar nuestra culpabilidad y nuestras responsabilidades y entonces somos víctimas de nuestro propio conflicto Cuando aprendemos a reconocer que somos los únicos responsables de la creación de nuestra realidad ahí la cosa cambia Cuando aprendemos a ver Jairo que lo que sucede en nuestro externo es una realidad totalmente neutra que no hay bueno, que no hay malo, que todo es neutro y que eso que es bueno y que es malo solo es la percepción de nuestros sentidos cuando ingresan a nuestra mente y que es nuestra mente la que nos dice, eso que te pasó, eso es muy bueno y eso que te pasó, eso es muy malo entonces como es muy bueno, ponte feliz y alegre entonces como es muy malo, revienta en ira, revienta en cólera, ponte triste pero es nuestra mente la que condiciona entonces nuestro estado de ánimo, nuestro humor y nuestra reacción a una realidad que es totalmente neutra ¡Gracias!